Música Yo creo que ya le toca a otro ya Última Echa los paisajes Por favor, ajémonos ¿Al que yo me invitara a comer con nosotros? ¿Estamos haciendo allá un picnic? Música Tranqui, tranquura ¿Por qué te decido? ¿Lo paga ahora lo olvidaré con mare en la línea de aventura del sur? Música 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 Música